Pero bueno, nosotros cambiando de tema en una información que ha entristecido grandemente a los seguidores del Edificio Rojo, el ilustre, el rey del olivo, la pampara comunicacional que muchos en la República Dominicana no aceptan que el Edificio Rojo es lo más triunfante que hay en este hemisferio. Sí, y es que Chico Sandy sale de Alofoque Radio Show. ¡Ay, ay, ay! El locutor Chico Sandy habría salido del espacio Alofoque Radio Show, según comentó Robert Sánchez en el programa Sin Filtro Radio Show de la misma plataforma de Alofoque Media Group. La salida de Sandy se dio en buenos términos, según lo expresado por el comunicador durante la transmisión del programa ayer martes. Así que Chico Sandy, pues acaba una etapa ahí en Alofoque, un hombre que comenzó con el propio Santiago, ¿verdad? Ahí desde abajo hasta llegar a donde es hoy ese monstruo comunicacional del Caribe y Centroamérica, como es Alofoque Media Group. Y ya, pues ahora, pues ha decidido salir de ahí. Bueno, sí, salió esta noticia ayer que dejó a todo el mundo como confundido, porque como tú dices, Chico Sandy es una persona, un locutor veterano de mucho tiempo, que está desde los inicios con Alofoque, parte desde la historia de Alofoque, está Chico Sandy. Pero yo voy a hacer un análisis de lo mío aquí, de lo que yo hago, mirando más allá de la noticia, ¿verdad? Descubriendo y desmantelando. Porque Chico Sandy es una persona, ¿verdad? Que está todo el tiempo ahí y eso, y de repente diga, diga, que lo sacan o que se fue. ¿Me entiende? Hay que ver, hay que seguir viendo, hay que escuchar, porque él supuestamente va a subir un contenido de su canal donde va a explicar qué pasó. Hay que ver qué pasó y entonces analizar de acuerdo a lo que él diga para determinar si es un sonido o es real. Porque lo que yo veo, ustedes saben que algo viniendo de la mano de Santiago Matías, atención a Alofoque, algo viniendo de la mano de él, ¿me entiende? Sí, sí, sí. Que todo lo convierte en un sonido y en una controversia para que se hable en base al proyecto. Tú sabes que los contratos se acaban. ¿Me entiende? Y los contratos hay que renovarlos. Entonces cuando los contratos hay que renovarlos, se toman algunas cláusulas y ese tipo de cosas, y ahí pueden venir, pueden venir ellas, ¿me entiende? Chico Sandy, hay que renovar el contrato, pero vamos, vamos a dar este, vamos a dar este, vamos a dar este par de semanas, de que tú saliste de Alofoque para hablar de eso, y después de ir que el regreso de nuevo. En lo personal no le veo nada de malo a esta medida, porque, ¿qué le digo? Todo el mundo tiene derecho a evolucionar. Ok, pero hay que ver cuál fue la razón. Por eso te digo, hay que ver qué tipo de contenido. Quizás se empiece a dedicar a sus proyectos, quizás ya tenga el nivel de cansancio, quizás quiera darse un respiro, un tiempo, ¿verdad? Todos esos factores pueden pasar. Ahora bien, lo que no se le puede quitar el mérito, para mí, a uno de los comunicadores más versátiles, que aunque la gente lo vea en las redes sociales, no es un tipo tanto de redes sociales, sino excelente animador de tarima, excelente locutor, un tipo que bajo perfil, ¿verdad? Ha sabido mezclar la decencia con lo que es el bajo mundo. Este tipo merece todo nuestro respeto, tiene una carrera larguísima de muchísimos años, incluso creo que cuando inició a lofoque.com.net, no recuerdo. No, no, está de a lofoque.com.net. Pero que escuchen, desde esos tiempos, ya él estaba en los medios. Oh, sí, sí, claro. Estamos hablando de más de 20 años de carrera. Chico Sandy está mucho antes de a lofoque. Más de 20 años de carrera. Yo creo que está desde los 90. Está desde los 90. Por eso ellos paran curando con él, porque es que Chico Sandy viene desde los 90, ¿me entiendes? Sí, sí. Desde esa época. Pero lo que te digo es que para mí esto puede ser un sonido. Es que no necesariamente, líder, porque es que el cansancio llega. Es un cansancio. El cansancio llega. Pero usted tiene una botella como la tenía ese señor en a lofoque. ¡Oh! 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 Santiago lo ha dicho. Santiago lo ha dicho en una entrevista. Chico Sandy empezó antes que a lofoque en Cacu 94. No, bellísimo. Chico Sandy está desde los 90. Pero mismo Santiago ha dicho que la primera botella privada la tiene Chico Sandy. Porque es verdad, Chico Sandy, él no hace mucho a lofoque. Es que la gente se... Escúchame. Pero yo creí que la botella... Ahora, usted no puede ganar si se fuera de él. Pero yo creí que la botella era... Con pedón, muchachones. Miren, escúchame. En estos asuntos, cuando se habla de una química de un equipo, cada pieza es importante. No vamos a perder con eso. Nos vamos más lejos. Por ejemplo, un equipo en... Cuando hay química, para que ustedes me puedan entender. Hasta el camarógrafo que está ahí, el men, que lo veo fajado en su chachadera. Que les vaya bien ahí. Si logramos conseguir esa química plus, óigame bien. Y mañana me ponen, por ejemplo, a gasoya ahí. Hasta eso hace falta, señores, en los equipos. Y hay personas que no entienden eso. En los espacios hay estrellas, hay superestrellas, hay piezas importantes. Y para mí, Chico Sandy es la mayor, por no decir, o una de las piezas más importantes que tiene ese elenco. Yo estoy completamente seguro que a Santiago Matías tú le quitas el doctor y le quitas a Chico Sandy. Y esa química de muchísimos años, porque escúchame bien, hasta para tú abordar los temas, cuando tú estás con gente que tú te sientas en química, confianza, tú fluyes mejor. Y esta salida de Chico Sandy, entonces, ¿qué implicaría? Si es de verdad, vamos a suponer que es de verdad. Una baja sensible. Se va a sentir, porque Chico Sandy es parte de la esencia del show. No vamos a decir que prueben dos ríos, van a cerrar la barra, no. Pero se va a sentir. Seguirá igual, porque cuando viene a ver, viene otro, su planta y se da mejor. Pero Chico Sandy, en la actualidad, es parte esencial del show. Hay que ver, todos los cambios, señores, son de resultado. Usted puede cambiar una Mercedes-Benz por una bicicleta. Hay que ver qué usted va a hacer con la bicicleta, porque puede que usted se convierta en Lance Armstrong, ¿verdad? Y usted va ganando. Entonces, vamos a esperar este cambio, a ver qué va a pasar, si realmente es una controversia, porque los vios están bajitos, porque eso pasa real. Cuando los vios están bajitos, ya tú tienes a Tecachi preso. Yailin, parece que no está a ver eso mucho de entrevista. Masha presa. A Honguito le roban el celular, ¿fue? No, no, Honguito, no. No, pero que digo yo, no se escucha por ningún lado. No, no, lo que usted dijo ahorita, Honguito, tiene un problema judicial y tiene que estarse quieto. Lo de Kreising y Sadra, nadie le puso mucho caso a eso. Y Caro Brito, como que nadie... No, porque está, votan la creatividad. No, como que nadie le puso caso a eso, como que normal, porque aquí todo el mundo, todo el mundo, no, para el líder normal, tener estas tres mujeres sentadas en una mesa, el líder, eso es tontería para usted, ¿verdad? No, eso es lo que es un proyecto que se fue a pique, o sea, algo que lo alabaron demasiado y para el final no da... Pero eso es lo que tiene, ya está mal. No, porque realmente el concepto no era lo que se esperaba, es la misma... Eso es un Fogarate que se llama el de Luis. Sí. Un Fogarate 2.0.